Alrededor de 10 años tuvieron que esperar los beneficiarios del proyecto Lote Japón para que arrancara en firme. Después de varias acciones legales y la gestión de la Alcaldía Municipal, el proceso de construcción de 44 viviendas para igual número de familias sevillanas ahora comienza a tomar forma. El proyecto Lote Japón ha quedado hace 10 años y estancado, pero ahorita con tantas tutelas y organizaciones que nos ayudaron desde la Alcaldía Municipal con nuestro alcalde Fredio Marosorio, hemos sacado el proyecto Lote Japón a muy adelante, son 44 casas que son beneficiarias, al cual ya las baloteamos en el quinto piso, cada cual ya sabe cuál es la casa que nos corresponde a cada uno. Los favorecidos visitan constantemente la obra para cerciorarse de que marche como debe ser y seguir soñando con su casa nueva, la cual esperan recibir antes de finalizar el presente año. Los beneficiarios son gente de Montserrat, de la hora invernal que se hubo y todas esas inundaciones que habían en San José son las más beneficiarias que salieron ahí del programa. El ambiente, no, pues magnífico, ya ha llevado mucha gente allá, las beneficiarias contentas porque ya se le ve ya más organización a las casas. Espero que este año, si Dios lo permite, nos entreguen nuestras casas como las entregaron acá en Fernando Botero. De ahora en adelante la lucha será porque se respete lo prometido inicialmente, es decir, que se construyan 21 viviendas más. Música Música